Y el arzobispo también se pronunció ante la decisión del Ejecutivo de declarar el 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Para el líder de la Iglesia Católica, eso no es trascendental. En ese sentido, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez considera que el valor de los acuerdos de paz no se puede borrar. Estar conmemorando algo que no tuvo los frutos que se pretendió, pues es una lástima. Entonces, yo no hago defensa ni excusa de los acuerdos de paz, sino exijo de la mejor manera justicia para el pueblo que tanto ha sufrido, justicia para las víctimas que tanto han sufrido. Los acuerdos son algo muy importante, porque terminó con una época de gran violencia. Y me hizo un camino a seguir, una hoja de ruta. Ahora, que no la vamos a seguir, es otro tema, pero ahí está diseñado el país que queremos, el país que soñamos. Toca ahora, entre todos, construirlo. Ambos religiosos coinciden en que, pasados los 29 años de los acuerdos, aún hay deudas con las víctimas de la guerra. Gracias. Gracias.